Viento que vino del sur Trajo el aroma feliz de la flor de sus patios Ganas de darse y vivir desvelaban sus manos Sé que un poeta la amó y la puso en su canto Y que su canto lloró cuando la vio partir De Buenos Aires, morena, ojos de llama y milagro Fragua de besos que entregan sus labios quemando